186 uniformes y dos sillas de ruedas entregó el gobernador de Rizaralda, Carlos Alberto Botero López, a los adultos mayores que son atendidos en siete centros de bienestar del anciano en Dos Quebradas. La entrega de las dotaciones se realizó con recursos de libre destinación pertenecientes a la estampilla del adulto mayor. Esta tarea tenemos que darla en conjunto, siempre hemos trabajado con la alcaldía de Dos Quebradas de la mano y esperamos que estos apoyos que se dan sean para el beneficio de todas estas personas de tercera edad o adultos mayores que tanto lo necesitan. Con esta entrega de sudaderas a los adultos mayores de Dos Quebradas, se busca desarrollar acciones para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Durante el recorrido, las fundaciones mostraron a los mandatarios en que han invertido los recursos de la estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor. Asimismo, voces de agradecimiento se escucharon por parte de los abuelos y directivos de las fundaciones. Que se sepa en toda Colombia que nuestros líderes se están preocupando, estamos entrando en la cultura de preocuparnos por el adulto mayor. O sea, es sentir un apoyo, es sentir que no estamos solos, que ellos nos están mirando y que con los aportes que ellos nos están haciendo, pues podemos mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Señor gobernador, muy agradecido por la visita, por todos los que vinieron y todas las que vinieron, esperamos muy buenos resultados. Esto es como para hacer un estren con mucho orgullo, mucha alegría, porque nos los trajo el señor gobernador. De todas maneras, ese llamado para que nos pongamos la mano en el corazón y queramos mucho a todos nuestros abuelos, de una u otra manera, los que puedan hacer algún aporte para todas estas fundaciones, estas instituciones, que tienen ese gran sentido de servirle a los demás. Durante el recorrido, al que también asistió el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, el mandatario departamental Botero López, se comprometió con los abuelos en dotar a algunos centros con equipos de locomoción, incluirlos en el programa de seguridad alimentaria, crío, siembro, como y ahorro, con huertas demostrativas y brindar complementación nutricional.